Par, impar. Y consiste en que yo digo un número par, vosotros sois los pares y estos son los impares. Entonces, yo digo un número par y en ese momento los pares huyen y los impares tienen que pillarnos. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la última pica. No es tocar la pica, sino llegar, está marcando la línea de fondo de la pista de baloncesto. Allí y allí. Si yo digo impar, los impares que son de este lado salen corriendo y los tienen que pillar los pares. Una cosa. Ahí hay una pica, a ver, ¿no? Aquí hay un cono. Hay un cono, hay un cono. El cono lo señaliza desde aquí hasta aquí, ¿vale? Muy bien, María, ¿eh? Veo que te estás fijando. Ahora, como veo que lo estás haciendo muy bien, nos vamos a fijar en ti todo el rato para ver lo que dice más. ¿Lo tenéis claro? Cuando diga un número par o impar o diga par, si digo la palabra par o impar o un número par o impar, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, ¿y cuántos van a pagar? Va a decir un número, no par o impar. ¿Quién está preguntando cuáles son los números? ¿Cuáles son los números? No, no. Si dices dos, no par o impar. Es par. Vale. Si cuando quiere la sola rata. ¡Chist! ¡Cien! 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 Es que yo he dicho, ¿a ti me han dicho que va? Pero ya dije SADI. ¡Hay dos mil dólares! O sea, cómo se interpreta las cosas. ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Venga, por tú, no! ¡Aquí! Bien. A esto le vamos a añadir otra cosa. Vamos a ir añadiendo palabras y eso para que sea un poco más complejo, para ver cómo va vuestro nivel cognitivo, que espero que lo haya hecho. Ahora le vamos a añadir que cuando yo dé una palmada es par y cuando sirve es impar. ¿De acuerdo? ¿Complicado? Uy, pues estamos empezando. Así es que ya sabéis. Atentos. Luz, ¿por qué va a patacoja? A Luz le pasa algo en la pierna, va a salir a patacoja. Hay que llegar solo a la línea de fondo. Solo hay que llegar a la línea de fondo, eh. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Cinco. ¡Viva bien! Bien, tenemos allí a nuestros dos compañeros que están de marcador y el marcador, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues mirad, las estafetas que hay, las picas y los conos, lo que están marcando es un punto, cada uno marca un punto, es que un punto, el siguiente dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en función de cómo vayáis ganando la pareja cada vez, pues vamos a ir acercándonos o alejándonos del sitio, vaya, del centro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, vosotros los primeros, poneros de pie. Ellos, por ejemplo, ha ganado el equipo par, pues entonces los dos se vienen aquí, tú también. ¿Lo entendéis? Exacto. ¿Ha ganado el equipo par? Pues vuelven al sitio. ¿Que vuelve a ganar el equipo par? Pues van sumando, ¿vale? Y si van sumando, sumando, sumando y llegan al final de la pista, cuando llegan al final de la pista, que es el cono número cinco, se suben cinco puntos al marcador para un equipo. ¿De acuerdo? El marcador de los impares, el marcador de los pares. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Pero ahora empezamos de cero. Ahora empezamos de cero. Ay, tanto esfuerzo. Claudia, ¿tanto esfuerzo has dicho? Es que acabo de comer. Y la mente no está... Uf. Está conmigo el CD. Pues ya verás cómo va esto ahora, ya verás. Ay, tanto esfuerzo. Ay, tanto esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Alta mitad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Mirad! Ahora, vamos a incluir también como sé que estáis despejados a esta hora vamos a incluir cálculos matemáticos cálculos matemáticos significa que si yo por ejemplo digo raíz cuadrada de... pues entonces vosotros tenéis que ver si el resultado es par o impar ¿Qué? Si yo digo raíz cuadrada o por ejemplo digo divido y por ejemplo digo divido tal entre tal pues entonces vosotros tenéis que hacer la cuenta ¿Entendido? O digo multiplico y digo dos números pues lo que sea vosotros hacéis el cálculo ¿Entendido? Vale, que no se han dado números Por favor En plan... ¡Ah! ¡No! ¡Va a ser fácil! ¡Va a ser fácil! ¡Va a ser fácil! ¡Va a ser! No, no, no Pablo, tú tranquilo que no le voy a poner... Decimal es que no sé lo que habría que hacer ¿Partimos alguien por la mitad o algo? No, yo es que como ha dicho como ha dicho antes que no pongamos cosas de dos números va a dedicar para ti Raíz cuadrada de 225 ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Ah! ¡Ja! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! No, es 25, el resultado es 25. No, perdón, me he equivocado. Venga, vamos, rápido. Rápido. Está naciendo el tramo. Es verdad. Échate una chimpapa atrás. Ay. ¡Ey! 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 Venga, rápido, sentaros. Rápido, rápido. Rápido, sentados. ¡Ey! 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 Sé que a todos no les iba bien el cálculo matemático. Y que debemos de ayudar a los de letra. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que contemos las sílabas de las palabras que vamos a decir. Sílabas. Sílabas. Sílabas de las palabras. Sílabas de las palabras. Oye, vamos a ver. Sílabas. Sílabas. Ana, esto es un ejerc... ¡Ey! Esto es un ejercicio especialmente pensado... Esto es un ejercicio especialmente pensado para los erasmus, para que vayan conociendo las sílabas, y si hay palabras con distón y todo eso. Que tú tienes que querer ganarle, que es tu competencia. Ahora mismo es tu oponente. Sí, vaya, ya. Bueno. ¡Granada! 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 Por eso, por eso quiero haceros penchas. Venga, abajo. ¿Quién ha ganado? ¡Canción! Es un dictón, contiene dos sílabas. ¿Te ha ganado ganas? No, 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 no. No vale, para poder pillar al oponente hay que estar de pie. No vale cogerle del pelo, de la oreja, del pantalón, no vale. No vale tirarle del pantalón ni nada. Hasta que no está de pie no puede pillarlo, ¿de acuerdo? Vale. ¡Multiplicos! ¡Tres por cuatro! Bien, ahora tenemos un problema. Y es que no sé qué ocurre con el número cero. pero como es una cosa un poco dudosa lo que vamos a hacer es que cuando diga cero vamos a venir al centro de la pista los dos vamos al centro de la pista hacerlo vosotros ir al centro de la pista y desde el centro de la pista vais corriendo hasta vuestro lado hasta la línea de fondo la tocáis y volvéis al sitio y os sentáis van a la línea hay gente que no se llena tampoco hay que matarse hay que sentarse sentarse en el sitio sentarse en el sitio el centro es esto el centro es esto no, no, pero es donde está vamos 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 al centro vamos al centro y desde el centro vamos a la línea de fondo y volvemos entendido cero vamos a ver y venga vamos sentaros venga rábados y el centro vamos a ver ahora una cosa me falta uno me falta uno claro Sí, es que todo esto es para que le hable ventaja a aquellos que se han esforzado más y van ganando. Ponen una gara limpia para ver las ganas. Bien, aprovechando que ya sabemos cómo es la dinámica de cero, vamos a poner tres palabras más, que son pirata, rana y cangrejo. Bueno, ¿qué significa? Que hacemos el mismo recorrido que con cero, o sea, vamos al centro, volvemos a la línea de fondo y luego a ver quién llega al lugar donde estáis colocados ahora mismo, pero creo que no es difícil entender lo que significa cada palabra. Pirata, pata, coja, rana, salto de rana y cangrejo, cuadrupedia, boca arriba, esos son los pajaritos. Cuadrupedia, boca arriba. ¿Eh? Cuando vamos al centro, la primera vez. Sí, desde el principio, hay que ir todo el rato a tiéndolo. A ver, sí, sí. Pero hay que volver a ver. ¿Eh? Ah, primero al centro y desde el centro, a la línea de fondo y de la línea de fondo a vuestro. ¿Eh? Es imposible. Porque va a ser bien la verdadera de ventaja a los que ya se han hecho. Pues en adelante lo he entendido mal y he entendido porque pensaba un gran ventaja. Tenía el de ventaja. Bueno, ahí, a ver, lo he entendido bien, que va bien ya. Venga, vamos. Pirata, rana, el de rana, el de pierna junta solo. ¿Cómo? El de rana, el de pierna junta. Pierna junta. Rana con pierna junta es suficiente. Pero junta. Que hay algunos que no saben lo que poner la junta para saltar. Y luego, no vale, no vale la pata coja alternativa. A eso se le llama correr. ¿Vale? Eh, pirata, eh, todo el rato, pierna, que puedes cambiar, pero cuando llegas a la línea de fondo. ¿De acuerdo? Pero cuando digo la palabra, vamos a ayudar con la pata. No, desde ahí hasta el centro, haciéndolo. ¿Vale? A la línea del centro, vamos a ir con la pata coja. Sí, desde ahí hasta el centro, como hayan que ir. Y lo de cangrejo hay que hacerlo tal y como estáis ahora mismo, en cuadrupedia, boca arriba, así. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¡Cangrejo! ¡Qué es el cangrejo! ¡Qué es el cangrejo! ¡Qué es el cangrejo! ¡Vale! No, no te creas, ya ha ganado. Fíjate, están en la misma relación. ¡Eh! Están en la misma situación, Pablo, ya ganas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! Marcador, ir cambiando Ir cambiando Por favor, ir cambiando de sitio Si habéis ido ganando ¿Habéis llegado al quinto? Si llegáis al quinto, cinco puntos y volvéis al centro ¿Vale? Venga, vamos Al suelo, venga, vamos Rana Esto lo voy a subir a Instagram y a TikTok Ya veréis como nadie sabe la diferencia entre piernas juntas y separadas Y vais todo el rato andando, vaya Saltáis y dos pasos, saltáis y dos pasos Más malos saltando, venga Al suelo, rápido ¡Vamos! 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 ¡Cambio! 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 ¡Es para matar, lo es! ¡No es el segundo de la cadera! ¡Cambio! 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 Lo peor es cuando dicen K, MI, O y SONDO, eso ya es lo peor. No, pero lo peor es cuando dicen K, MI, O y dicen SONDO, eso ya es lo peor. ¡Pirata! Nanole, 20. Uhhhh. Un despedido, la original es que se va a dar con Subtitulo. Un despedido de Simán, ¿canta una copia? Dos, me 토�ogly ce que sirve, ahí, nieto en Colombia. Vス, me Jia, me ta da ako? ¡No! ¡No! ¡Seis! 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 ¡No! ¡Seis! ¡No! ¡Seis! ¡Seis! ¡No! ¡Es! ¡Seis! ¡No! ¡No! ¡Pero seis es sin par! ¡O sea! ¡Una sílaba! ¡Se puede darse como calabra! ¡H! 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 ¡Seis! ¡Una sílaba! ¡No! ¡Seis! ¡Seis! ¡No! 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 ¡No toque un número! ¡No! ¡Después como lo veas! ¡A sacar más ansiedad! ¡No! ¡No! ¡He dicho que todo sea acumulativo! ¡Es práctico sin trabajo! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Para! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Gracias! Mirad, como hay un equipo que le está ganando al otro, pues de vez en cuando hay que hacer que se puedan igualar las cosas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser competiciones grupales. Ahora, vamos a decir algunas palabras y en función de las palabras que digamos, lo que tenéis que hacer es venir al centro y hacer algo determinado. Entonces vamos a decir varias palabras. Una puede ser training. Y si digo training, lo que tenéis que hacer es el equipo par, se pone aquí por un lado, se juntan, se cogen de la cintura o de los hombros, pero de los dos cogidos. El impar igual, por aquí. Y tienen que dar una vuelta por fuera de los conos, a su medio campo y volver dentro de la pista. ¿La media vuelta cómo? O sea, dais una vuelta a vuestra media pista. Pero, la vuelta por aquí. Fuera, fuera, fuera y entráis por el centro. Salid por el centro y entráis por el centro solamente a media pista. Y lo otro exactamente igual. Dan una vuelta en el centro. ¿De acuerdo? Si digo training, pero no vale soltarse. Si os soltáis, perdéis. Hay que ir cogido. Todo el rato cogido. Y tienen que salir todos juntos. Tienen que salir todos juntos por un lado. Por aquí, por allí. Y si os soltáis, perdéis. No vale. ¿Vale? Si se sueltan los dos equipos, pues no hay ningún punto. Pero la cosa es que no se suelten. Siguiente. Vamos a decir también aro. Y entonces, con aro, lo que tenéis que hacer es, formáis una cadena, el equipo par, forma una cadena, el equipo en par, y pasan los aros que hay aquí en esta pica a la A. Allí enfrente. A los aros de allí enfrente. Como jugamos aquel día, sin que se junten los aros, sin separar los brazos, etc. ¿Lo entendéis? Par y par. Entonces, hemos dicho, tren, aro, y nos falta caballo. Caballo, ¿qué significa? Que los pares se tienen que juntar por pareja y los impares por pareja. En el centro, coger a su compañero a caballo, ir desde la línea central hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto, y volver, que la línea de fondo de la pista de baloncesto es la última pica. Y volver, ¿vale? Tenéis que volver al centro. En esto se vuelve al centro. Recordad, tren, aro, caballo. Y si estáis impares, ¿qué ocurre con el caballo? Pues si estáis impares, lo que tenéis que hacer es sillita de la reina. Y es que se cogen dos así y uno se sienta. Y ahí se cogen dos así. Sillita de la reina. Pero yo digo caballo. Si hay unos que son tres, un grupo que son tres, pasa eso. Ahora, en el caso de que dejéis a alguien suelto, perdéis. ¿Vale? O sea que todos tienen que hacerlo. Por eso es por lo que he dicho, que para los impares, si hay un trío, si hay un trío, tiene que hacerse eso. Y ahora, por ejemplo, como hay una diferencia de diez puntos, ganaría diez puntos el equipo.